Hola, soy Fabiola Sánchez, soy responsable de la educación y la operación de Silvia Galván y Más Estudio y por supuesto también pertenezco al grupo de Redken Artists en México. El día de hoy fuimos los responsables, ambos grupos, del look de Kiara, la responsabilidad fue el peinado y obviamente la relación de Redken con Kiara va mucho más allá de este evento porque Kiara ha sido musa en algunas ediciones que Redken ha hecho como Blonde Idol y por supuesto en algunos productos ha sido responsable del lanzamiento como Pillow Crew y bueno obviamente Silvia Galván es un socio número uno de Redken y por eso fuimos responsables de esta imagen. La inspiración del peinado de esta noche fue algo más natural, algo que tiene que ver obviamente a la personalidad de Kiara y por supuesto al evento, hubo productos que utilizamos, vamos un piropro que es importantísimo, un setting wear, iron shape algo que siempre va a proteger el cabello de Kiara y que nos va a dar el resultado apropiado y por supuesto que por ejemplo también la inspiración en las manos fue un tono rojo que se ve mucho en la pasarela por supuesto y es un tono que se llama Bank Roll que es parte de la gama tan extensa y amplia de Essie. ¡Gracias!